¡Suscríbete! Pero pues dije, yolo, vamos a jugar una partida como si fuéramos epilépticos Así que gente, vamos a poner un reto ¡Qué mierda! Pues virtual puto mapa en esta madre Y te lastima sinceramente jugar así Pero vamos a ponernos un reto gente, de matar mínimo a 10 Porque yo los veo la mitad del tiempo que ellos me ven a mí ¡Qué mierda! Ni siquiera puedo ver a los enemigos ¿Dónde están? No mames gente, ¿habrá gente que ve así? O sea, en su vida diaria no creo, ¿verdad? Yo dije que epiléptico, pero epiléptico creo que ni es esto ¡Pero no importa! Vamos a ver cómo nos va gente Ok, tengo que pararme así un segundo e intentar ver Ok, están todos ahí amarranados Ok, seguramente el güey que se va a morir ¡Ah! Este güey ¡No Kate! Los veo a medias, tíosh Los veo a medias Vamos a tirar un humo total La humo... No la voy a ver Uy, este cabrón No vi que se acerque Pero ya te metemos Pues no va a ser tan difícil llegar al reto ¡Ah! Tequicks Me mato No va a ser tan difícil llegar al reto Frente, aparentemente llevo Vamos a subir No Sí, está bien 10, 10 Vamos a dejarlo porque puta, ahorita sí me estoy ensalzando Porque traigo un equipo de a toda madre Vamos a 11 11-1 Lo difícil va a ser matarlos Sin que ellos Eh... Los maten Vamos equipo epiléptico Teletón Pasemos todos No veo a nadie No sé por qué pasar este error gente Pero si está cabrón Ojalá y lo arreglen Lo bueno es que puedes ver los mapas Uy, yo quería patearla Así la había visto esa rendeja Uy, headshot Ahí veo uno Ahí veo uno ¿Lo ven? Ok Vamos Llevamos 5 En el respawn Miren ese camuflajeado Mierda Qué difícil es jugar así Ok Derivaron uno de nuestros cuatros por acá Arco, arco, arco Mierda Es imposible que lo vea así Si el arco no se escucha ahorita No, no viéndolo Menos Ok, solo veo la puntita del arco Quítate, güey Ni lo vi, güey Ni lo vi Pensé que se había ido por allá Es como si estuvieras jugando En una fiesta gente O sea, apaguen las luces Y quédense ciegos Porque Creo que hasta mi pantalla No sé si existe en efecto Pero la voy a hacer Es como un poquito Como que se mezcle con el gameplay No, la verdad no Va a ser mucha mamada Mierda Qué Qué cosa tan complicada tío Lo que no sé Es si ellos me verán así Pero por supuesto que no Ellos me deben de ver fijo Ok, ya está el dropshot Vamos a ver el dropshot Mierda Oh, qué mamada hice Qué mamada hice Cómo se te ocurre Mátame Qué cabrón Y hay veces que se pone más intenso este pedo Todo parpadea Todo Vamos gente Cómo va el reto Voy a la mitad Si me apendejo No lo cumplo Vamos gente Vamos gente Su reto Es que lleguemos a los mil likes Y mi reto Es que lleguemos a las diez muertes Uy El trompo Bueno, eso sí Para que yo ve ese trompo Güey Qué pendejo ¿Dónde quedó ¿Dónde quedó JD? No lo veo ¿Lo ven ustedes? Bueno, niga Gente, esto es un reto Digo, ahorita ya acabo la beta Cuando vean este video Pero intentaron jugar así alguna vez Que ya está el arma Granada Mira, no veo Que le rebote un dropshot A un cuate ¿Dónde está el negro? La mataron Oh, y no es mentira Güey Ok No sé cuántos llevo Enemigos cerca Enemigos cerca Güey, necesito una visión De rayos X Para poder Enceptar a estos vatos Que ya había uno No, imposible Güey Nueve gente Necesito matar uno más Uno más Y vamos a hacerlos No sean, no sean culos Déjenme uno Yo lo necesito uno Para cumplir el reto, gente Bueno, los están matando Todos los de mi equipo ¿Cuántos hay ahí? Vi un JD No sé si vaya a ser Muy buena idea Subir No manes Ni lo vi, güey Dime que reaparezco Por el amor de Jesús Ok Reaparezco, gente Neta Ojalá hubieran Ojalá hubieran hecho Este video mucho antes Para ponerles el reto A ustedes A ver si iban a poder jugar Claro que no sé En qué consiste Que te salga este error Pero Ya que te sale Es bastante frustrante Pero le puedes agarrar Al lado divertido Como yo Uy, un trompo No sé de dónde vino Ok, ahí vi a Oscar Oscar, ya te ubiqué Bien, gente Cumplimos el reto Más de 10 Ok, mató a nuestro compañero Está en granadas De por sí No se escuchan las hermanas Y ahorita que no las vea Uy, headshot Me llevé Dos MVP No mames, gente MVP con todo Y epilepsia Eso se merece Un like Espero les haya gustado Este video, gente Recuerden Les voy a dejar su like Un comentario Sobre qué les pareció Y si a ustedes Alguna vez les pasó Este error Que la verdad Era bastante frustrante Y cada vez que te sale Que tienes que salir De la aplicación de la beta Y luego regresar Y así Espero que lo arreglen En el juego final Pero pues bueno Una forma de divertirnos Con los errores Que tienen de repente Los juegos Esta es una de ellas, gente Reto superado Y Con dolor No dolor Pero sí un cansancio visual La verdad está muy cabrón Bueno, sí Pero pues bueno, gente Nos vemos hasta la próxima Chao